Aquí tenemos un controlador de temperatura marca Dixel El cliente no lo envió porque había presentado un cortocircuito en la tapa de la fuente Después de hacer la reparación electrónica vamos a analizar a 24 DC Verificar que el equipo enciende No podemos validar más pruebas porque no tenemos los periféricos de la máquina Vamos a enviarlo a sitio para que el cliente valida el funcionamiento Entonces vamos a analizar a 24 DC Vamos a ver que el dispositivo enciende Nos va a quedar en OFF con un error Precisamente porque no tenemos los periféricos Y ya queda para pruebas en sitio